el titular nintendo hace poco lanzó la nueva campaña para que nos vayamos conociendo y a la nueva nintendo switch oled una pantalla más grande mejor resolución y un dock que permite conexión con cable utp al internet va a poder comprar aparte pero mejor que sea la gente de nintendo que nos muestra en su trailer cuáles son las bondades de esta nueva nintendo con pantalla oled y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para no hacerte largo el cuento Vamos a ver un cover De una de las canciones preferidas De nuestras series anime ¡Let's go! Por un destino que alcanzar Que no vi por culpa del temor La lluvia ya no me alejará del resplandor Voy a ponerme a prueba Mi voz será escuchada Atentos tenemos que estar Para enfrentar la historia que A la campana empezaremos Quisiera que el mañana de este mundo Sé igual Aquel cielo que en tus sueños Pude conocer El corazón Y el amor Van a demostrar que el milagro De la convicción Es más que solo fe Quisiera que el mañana de este mundo Sé igual Aquel cielo bajo el cual Muy pronto estaré Yo seguiré Soñando que Hay un futuro Lleno de luz Que alguien escribió Oh beautiful my way La mesa de Damm Es ese canal en Youtube Que nos explica a detalle Cada elemento de los juegos de mesa Esos juegos que apasionan tanto A un gran sector De la población geek A nivel mundial Vamos a ver Que juego nos presenta En esta ocasión Damm Carlo De la mesa de Damm Pues luego a todos Bienvenidos aquí a la mesa de Damm Tomad asiento Tomad os algo Hoy vuelvo aquí Desde esta ubicación Todavía no puedo grabar Desde dentro Así que es posible Que escuchéis algo de eco Disculpad por ello Ya sabéis pronto Pronto todo esto cambiará Pero tenía O quería grabar Sobre algo Sobre la expansión de París Que Green River Me ha facilitado Para que os pudiera hablar de ella Me han dicho Si te apetece Monta un vídeo y tal Y charlas sobre Sobre lo que trae Así que Aquí os la traigo Y bueno pues La verdad es que la expansión Esta para París Es muy pequeña Para mí París Ya sabéis El año pasado Hablé varias veces de él Y personalmente Me gustó mucho Me gustó mucho París yo creo que fue un gran juego De los del año pasado De Gisling y Grammer Dentro de un estilo De juego Que suelen hacer ellos Con el rollete este De las mayorías y demás Pero Como evolucionado De una forma Muy curiosa Es decir No es parecido a nada A la vez que tiene Los intrínsecos Del resto de juegos Del estilo De Gisling La verdad Y esta expansión Le mete muy poco Sinceramente No le mete mucho componente Pero le mete un punto estratégico Precisamente En los tiles de estrategia En las laurelas de estrategia Que es realmente interesante Nos trae Varias fichitas nuevas ¿Vale? Fichas nuevas Para colocar dentro del Del roll del inicial Donde vamos a colocar Todas las fichas Vamos a mezclar estas fichas Y las vamos a colocar Aleatoriamente Con cada una de las Del tier A Del tier B Y del tier C Que bueno pues ya sabéis Son fichas que tienen Recompensas básicas ¿Vale? Como las fichitas Que teníamos hasta el momento Para París Cada una dependiendo del nivel Pues las de nivel 3 Las de la zona C Son mejores Que las de las otras zonas Nos meten 11 Losetas nuevas Muy poquitas Nos meten una loseta nueva De puntuación Que es la loseta Del 12-0-0 ¿Vale? Que no sé si va a enfocar Esto bien Pero bueno Es una loseta Con un 12-0-0 Que solamente va a premiar La mayoría al ganador Es una única loseta Y luego lo que nos mete Más interesante O lo que a mí personalmente Me ha convencido más Son las losetas de estrategia ¿Vale? Dichas losetas de estrategia Lo que van a permitir Es que los jugadores Vamos a empezar Con una de las 5 losetas iniciales Y vamos a tener como un bono Para ciertas cosas ¿Vale? Es decir Vamos a conseguir Como un potenciador Un efecto permanente Para cuando sucedan ciertas cosas Tener ese bonificador La gracia está En que podremos Durante la partida Ir cambiando esta loseta Con otras losetas de estrategia Hay 5 iniciales Y luego hay 7 Que se colocan A un lateral Del tablero de juego Donde iremos Cogiendo E intercambiándolo Con nuestra loseta personal A medida que avanza la partida Cuando vayamos colocando Laves En diferentes puntos Del tablero Entonces por leer Por hacer un poco La explicación de cuáles son O incluso de las que recuerdo Hay una que Cada vez que colocas Una llave Te llevas 2 monedas adicionales Hay otra que Cada vez que alguien Se lleva la ficha De ti era alto Te llevas tú Las monedas que tengan De pagar Incluso si eres tú Luego hay un montón Cada vez que pongas Una llave Avanzas uno más En el contador De puntos de victoria Es decir Son cosas que pueden pasar Durante la partida Que te van a dar beneficios Entonces ¿Cuál es la gracia O qué es lo chulo Que tienen estas losetas De estrategia? Que te generan precisamente El leer En qué momento Es cada una De estas estrategias Más interesantes Para intentar conseguir Esa loseta Lo antes posible Te hace Pensar Un poco más En cómo quieres Ordenar las acciones Que vas a hacer Si hasta ahora Te podían parecer Un poco más libres Ahora estarás más Anclado A estas losetas De estrategia Porque te darán Bonificadores Que son interesantes Y tendrás que Planear mejor Que yo quiero colocar Cogerme las losetas De tier 3 Pero hay una loseta De estrategia Que permite Que las de tier 3 Sean más baratas O que pueda Recuperar dinero Pues en lugar De hacer Esas tres acciones Más separadas En el tiempo Más diluidas Las intento Hacer juntas Y luego me cojo Una de estrategia Que me permita Mejorarme Las acciones A posteriori Así que con esta tontería Con estas pequeñas losetas Que son 12 losetas De estrategia Nos generan Una capita Adicional De profundidad A este París Que la verdad Es que me ha parecido Muy interesante Por otro lado Si que es cierto Que bueno Son muy pocas losetas Así que al final No sé yo Cuál será El precio definitivo De este crowdfunding Tenéis el enlace En la descripción Por si le queréis Echar un ojo Pero vamos No creo que sea Algo extremadamente caro Para un juego Tan interesante O tan bueno Como a mi personalmente Me parece Este París Así que bueno Veremos a ver Que tal sale Y ya Pues ya sabéis En los puntos de encuentro Y demás Comentaremos un poquitín más La jugada Una vez ya Conozcamos todos Los detalles De la campaña Dicho esto Muchas gracias a todos Por haber visto este mini vídeo Espero que os haya quedado claro Lo que tal en la expansión Cualquier dudilla O lo que sea Ya sabéis Tenéis la cajetilla de comentarios Y lo hablamos Y muchas gracias Por haber visto este vídeo Que vaya muy bien Chao Si sos apasionado A la lectura Y te gustan mucho Los cómics En Rigiando TV Tenemos una gran sorpresa Ya estamos alcanzando Nuestro medio año De puras transmisiones Y en conmemoración A este evento Te vamos a hacer Un pequeño detallito A vos Y a vos que te gusta El cómic Que te gusta demasiado Fíjate que vamos a rifar Vamos a regalar Esto ¿Qué es esto? Es un Bonito detalle Para vos Es un tomo completo Con la serie De Justice League New World Order Completo Con pasta Semidura Que huele riquísimo Huele nuevo Ah papá Te va a encantar Pasos sencillos Pasos sencillísimos Para que vos puedas Ser partícipe De esta gran promoción Uno Seguimos en Instagram Dos Seguimos en Facebook Tres Seguinos En Youtube Y cuatro Seguinos en Twitch Todo va a ser Completamente digital Solo simplemente Tienes que agregar Una foto Un screenshot De que nos estás siguiendo En esas redes sociales En esas plataformas de stream Y te vas a hacer Partícipe De este bonito Premio Te lo puedes ganar vos Y te lo vamos a enviar Hasta tu casa No le pares bola Que nosotros En Rigiando TV Si cumplimos Papá Si cumplimos Y bueno Lastimosamente Todo tiene que terminar Rigiando TV No es la excepción Nosotros te agradecemos Porque hayas compartido Durante toda esta hora Con nosotros Informándote Y dándote cuenta De todo lo que nos presentó Esta semana En el mundo geek Te recordamos Que puedes buscarnos En nuestras redes sociales Donde aparecemos En Facebook E Instagram Como Rigiando TV También que puedes seguirnos En nuestros canales De streaming De YouTube Y Twitch Donde aparecemos Como Rigiando TV Y que te unas A nuestra comunidad De Discord Donde aparecemos Como Rigiando TV También Si sos un internauta Puedes navegar En nuestra página web www.rigiandotv.com Te agradecemos Nuevamente Por tu compañía Te esperamos En una nueva edición De este Tu programa Geek Rigiando TV Hasta la próxima Papito ¡Gracias! ¡Gracias!